Esta mañana la directiva de Barcelona se reunió junto a los integrantes del COE Nacional para tratar el tema relacionado a la vuelta de los hinchas canarios al estadio Banco Pichincha para la Copa Libertadores. Barcelona tendrá que recibir a Flamengo el próximo 29 de septiembre por la semifinal de vuelta y los amarillos han solicitado poder contar con el 30% de aforo para este encuentro. La autorización que solicitan es de 17.180 hinchas que ingresen al estadio. Se ha definido todo un protocolo con ingresos y salidas diferenciadas, el tema de alimentos, de bebidas, hay la prohibición adentro o fuera. Socios y copropietarios serían los primeros en retornar al Monumental. Queremos también invitar a todos los socios y copropietarios que aún quizás están pendientes de vacunarse para que lo realicen, para que completen sus dosis de vacunas. La decisión final se la conocería el próximo lunes y en caso de que Barcelona sí pueda contar con público esto serviría además como termómetro para poder aprobar la vuelta de los hinchas en la Liga Pro. El espera está la Liga Pro, que nos enviaron ya un protocolo hace tres semanas y quiero agradecer al presidente por su paciencia porque hemos dicho primero veamos estos pilotajes para ya analizar un tema de campeonato nacional que es mucho más complejo, ¿no? Porque ya son varias provincias. Por otro lado, el coronel Zapata también se refirió a la presencia de aficionados en el estadio Banco Pichincha para el partido entre Ecuador y Bolivia y el pedido de la FEF de incrementar el aforo del 30 al 50%. Es decir, más o menos son 28.805 hinchas. Eso la próxima semana también será puesto en consideración de la plenaria. El partido entre Ecuador y Bolivia será el próximo 7 de octubre. Hubo Quintana 24 Horas. Uruguay. Hórea los captares. Gracias.